7.47 de la mañana y les tengo información, siempre muy importante, basada en datos estadísticos, en estudios muy importantes y esta vez vamos a hablar acerca de las mujeres que podrían vivir sin sexo, según un estudio, sí señor, asexuales, eso no las pone como rancias, como de mal genio, como yo escuchaba ser humano, mira que sí, mira que sí, se supone que cuando uno no tiene vida sexual normal, uno como que está un poquito más irritable, eso en cuanto a las mujeres, a los hombres en realidad no sé qué les pasa, vean esto se llama, esto se llama, esta falta de líbido frecuente en las mujeres se llama deseo sexual hipoactivo, hipoactivo, no sé, no sé, a lo mejor también les da hipo, entonces ¿qué pasa? ¿saben qué es lo más curioso? Lo más curioso es que obviamente en este porcentaje se encontraban las mujeres casadas, pero luego en segundo lugar se encontraban las mujeres entre los 31 años, luego seguían las mujeres, en ese porcentaje seguían las mujeres que tenían una relación estable y por último las mujeres solteras, entonces lo interesante de todo esto es que pueden existir varias causas que generan este fenómeno de hipoactividad sexual en las mujeres, pueden ser medicamentos, pueden ser también psicológicos, a lo mejor por algún abuso sexual, algún trastorno psicológico, la menopausia, la menstruación también puede ser algo que genera posiblemente esta condición en las mujeres. ¿Hay una edad exacta donde le llegue la menopausia a la mujer o eso es relativo? Oxila entre los 39 y 5, mi mamá por ejemplo le llegó a los 37 años, los síntomas de la menopausia, o sea la pre-menopausia. Ah, no, a mí no me ha llegado todavía. Dice que comienzan con calores y cosas. ¿Qué te ocurre? Yo estoy enterita, todavía oí bulo, todavía oí bulo. Vea, esto es muy interesante porque también hay que tener en cuenta que si las mujeres llegan a encontrarse en esta situación tiene que ver mucho con la pareja, si tienen una pareja estable y entran en un ritmo, en un ritmo súper cotidiano, de vida rutinaria, se cansan y puedes llegar también a ser esto una de las causas por las cuales las mujeres presentan este fenómeno de hipoactividad sexual. ¿Tú podrías vivir sin sexo? ¿Cuánto tiempo puedes estar sin sexo, sin tocarte a ti misma y sin estar con un hombre? Yo, pues es que me hiciera... O hay un tiempo en el que ya después de no estar con un hombre ya tienes que autosatisfacer. Pues mira que según el estudio, según el estudio, una especialista dice que pasados seis meses después de que la mujer no se autosatisfaga, se dice así autosatisfaga, o no tenga relaciones sexuales, ya entra completamente en este estado de hipoactividad sexual. Entonces, ¿cuáles son las recomendaciones? ¿Cuáles son las recomendaciones mujeres? Si usted siente que está llegando porque esto aparentemente es un fenómeno que se da entre los hombres, la... ¿cómo se llama eso? La... cuando el hombre es impotente, cuando el hombre es impotente... Yo, por ejemplo, yo soy impotente, pero de controlar este animal. No, por ejemplo, yo soy asexual, a mí no me interesa el tema para nada, el sexo. Yo llevo más o menos unos diez años de castidad. Y, pues, mi prego... ¿De castigar? Esto es muy normal en hombres, la difusión eréctil. No estamos hablando de impotencia sexual, sino que... o se podría decir que es lo mismo, Carlito. Sí, hace parte de uno de los síntomas de... Sí, bueno, es normal en los hombres, es normal en los hombres, pero algunos especialistas recomiendan que si usted se siente en esa situación, vaya y seduzca al hombre. No espere llegar a esos seis meses donde luego va a caer en una cotidianidad y en un fenómeno, le podríamos decir un fenómeno o una enfermedad. Yo lo considero como algo más emocional. Claro. Algo más emocional. Sí, porque dice que el sexo está aquí en la cabeza. Exactamente, en la hipoactividad sexual. Hay viejitos que se toman un diagraje para que se les... tal es aquello. La lengua. Pero cuando se les para, no se acuerdan para qué les paró, entonces tienen que tomar también una pasilla para la memoria. Entonces, mujeres, tomemos iniciativas, tomemos, me incluyo, porque yo sé que muchas veces no tomo iniciativas, entonces tomemos iniciativas para no caer en ese síntoma de hipoactividad sexual. Ahí tienen esos datos. Pero ahí sí sería diferente de cualquier otro. ¿Sabes quiénes no están sufriendo de ese problema? ¿Quiénes? No lo han sufrido porque ya van para el tercer hijo. ¿Quiénes? Para que me busque ahí la pareja que además es divina, Eva Méndez con Ryan Gosling. ¿Quiénes? El actor de La La Land, Don Ryan Gosling con Eva Méndez. ¿Se está esperando? ¿Sabe quién es? Que la vida de La La Land. ¿Méndez sí la conoce? Vio mucho, mucha loraja película. Ya no es la de James Rodríguez, La 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 La. No, 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 no.